¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera, segunda edición de CPTV Noticias comenzando esta semana, comenzando y esta semana en la que nos vamos a despedir de abril y arranca el mes de mayo. Comenzamos con toda la información, tenemos novedades sobre la situación del transporte interurbano, ya lo vamos a poner porque es reciente, reciente esa información. Vamos a comenzar ahora con los vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos que finalmente van a ser regulados desde la municipalidad. Hemos aprobado por unanimidad en el Consejo lo que va a ser la regulación de los vehículos eléctricos de movilidad individual, es muy importante haber establecido este marco normativo porque estaban en un marco de regularización, son aquellos vehículos eléctricos que tienen una rueda o dos ruedas, que pueden trasladar a una sola persona y que están fuera de lo que es la órbita de registración de los servicios del registro de propiedad de automotor o de motocicletas. Entonces no están enmarcados en ningún lado, nosotros hemos pensado un proyecto abarcativo a largo plazo en donde más allá de lo que queda definido como es el vehículo eléctrico, sino también cuestiones de seguridad, cuestiones de velocidades, cuestiones de circulaciones y que va a estar vigente, que va a entrar en vigencia esta ordenanza dentro de los 60 días. Así que hay tiempo para adecuarse. Con cuestiones de seguridad hemos pensado que aquellas personas que utilizan este medio de movilidad, usen casco, obligatoriamente por supuesto, contraten algún seguro de responsabilidad civil, que el vehículo tenga una luz blanca de frente, una luz roja trasera que es muy importante a la hora de decir una circulación, o sea cuando va a la tardecita noche o a la noche misma, aquellas arterias donde puede circular el mismo, no puede circular por las veredas, eso ha sido materia de discusión, porque nosotros veíamos, inclusive los vecinos nos comentaban que circulaban por las veredas por ser similar a una bicicleta, sabemos que eso va a estar prohibido desde ahora, también va a estar prohibido el manejo de los mismos por arterias principales como son las avenidas, pero sí sobre colectoras, eso es muy importante, así que creemos que es un abanico de requisitos a la hora de poder adquirir algunos de estos medios de movilidad para tener un orden, un control en lo que es en materia cotidiana con los demás peatones. ¿Se va a exigir casco también? Se va a exigir casco, es uno de los requisitos claves que hemos puesto en ordenanza, como también así va a estar prohibido circular si alguno ha tomado alcohol o alguna otra sustancia, eso es muy importante, y es muy importante mencionar que tienen que respetar todas las regulaciones de tránsito, como cualquier otro vehículo que circula por la escala de la ciudad. Bueno, importante y algo que todos los conductores estábamos esperando también, porque hubo hasta accidentes, hubo hasta accidentes con estos vehículos electrónicos, siempre continúa también el reclamo con las bicicletas, que no respetan los semáforos, bueno, por lo menos esta situación de los vehículos eléctricos ya está regularizado aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz. Les decía al comienzo que teníamos novedades sobre la situación del transporte interurbano, claro, porque recordemos que el viernes hubo paro por parte del gremio Ahoita, que afecta a los choferes del transporte interurbano y urbano de Carlos Paz, están nucleados en el mismo gremio, y hoy había una reunión clave, estábamos todos esperando qué pasaba. Bueno, finalmente hubo acuerdo y no hay paro de transporte interurbano, por lo menos este martes, pero por lo que pudimos leer, aceptaron una propuesta salarial, entonces aseguran el transporte de pasajeros interurbanos y como afecta en Carlos Paz, urbano. Repito, entonces, se levanta este paro para el día de mañana. Va a funcionar de manera totalmente normal el servicio de transporte interurbano y en Carlos Paz, como estamos viendo en imágenes que nosotros tenemos, urbanos. Esto lo confirmaron desde la empresa Ahoita, tras tener una reunión hoy con el gobierno y también, por lo tanto, con las empresas. No, bueno, está totalmente confirmado que llegaron a una propuesta con los empresarios, sería un acuerdo salarial provisorio, perdón, y habrá servicio garantizado por 60 días. Repito, servicio garantizado por 60 días. En este sentido, Emiliano Gramasco, quien es el titular del gremio Ahoita, expresó que la propuesta aceptada incluye un aumento salarial del 50% para los meses de abril y mayo y un 58% a partir del 1 de julio. Es decir, 300.000 pesos para abril, 300.000 pesos para mayo y el resto va al básico. En este sentido, señaló que, bueno, también se refirió al servicio actual, que entienden que es muy malo y que las condiciones laborales son de esas cosas. De esta manera, proponen rediseñar el sistema de transporte, que es lo que se está hablando, ¿no? Porque, por supuesto, tiene que afectar esto también en el servicio, ¿no? De cada uno de los pasajeros. Pero, entonces, confirmado que hubo acuerdo. Y, por lo menos, por 60 días, hay servicio de transporte interurbano y urbano en Carlos Paz asegurado. Continuamos con la información y tenemos que hablar ahora de ambiente, porque hoy por la mañana el gobierno municipal presentó lo que es el programa de compromiso ambiental comunitario. Respecto a esto, nos explican los funcionarios en qué consiste. Bueno, este programa que estamos presentando hoy, el programa de compromiso ambiental comunitario, tiene por objetivo la preservación de todos los espacios públicos, pero también con la participación de los vecinos. Nosotros venimos trabajando hace muchos meses en determinados sectores de la ciudad que están impactados porque los vecinos arrojan basura. Entonces, nosotros, la idea es institucionalizar este trabajo, pero también involucrando a la comunidad. Vamos a invitar a los centros vecinales, a las instituciones de cada uno de los sectores, para que nos ayuden también a propiarse del sector y poder informar sobre el nuevo código de convivencia, los alcances que tienen las nuevas acciones en relación al cuidado del ambiente, para que entre todos podamos concientizar y proteger, tanto a las áreas protegidas, las áreas de interés ambiental y patrimonial, la colectora de la autopista, el camino a las 100 curvas, la variante Costa Azul, el camino a Estancia Vieja, y un montón de otros sectores que se han convertido en microbasurales, que nosotros intervenimos y a los poquitos días ya están llenos de basura de nuevo. Entonces, la idea es que los vecinos mismos nos ayuden a preservar esos espacios a través de este compromiso comunitario. Las actividades relacionadas al mantenimiento y limpieza, tanto de las áreas protegidas como de los otros lugares, espacios verdes de la ciudad, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, no es un tema nuevo. Lo que con este programa intentamos es, por un lado, darle un orden y una sistematización para poder tener seguridad de lo que estamos haciendo, y, por el otro lado, darle visibilidad a los fines de que la gente tome conciencia, porque, como muchas veces se dice, la ciudad más limpia es la que no se ensucia. Y, en ese aspecto, debo ser franco de que la colaboración por parte de la sociedad civil en torno del mantenimiento de los lugares que nosotros limpiamos, como de los que ya están limpios y se ensucian, es una tarea muy importante. Así que, en ese aspecto, exhortar a toda la población a que, por un lado, colabore con la limpieza y, por el otro lado, denuncie en los lugares en donde actitudes desaprensivas por parte de algunos ciudadanos hace que tengamos que nosotros luego ir a hacer el mantenimiento y limpieza del sector. Bueno, y está. Para seguir trabajando en el cuidado del ambiente, más que nada, acentuaban sobre esto de los micro basurales que continúan generándose a lo largo y a lo ancho de la ciudad, a ser una ciudad que ha crecido en los últimos años. Bueno, por eso este programa se llama Compromiso, por parte de todos los vecinos, de denunciar y de colaborar para que podamos mantener limpios los espacios verdes de toda la ciudad. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde presentó la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El equipo cuenta con 60 guardias activos, 24 vehículos e incorporará a 100 nuevos aspirantes con la misión de realizar un trabajo preventivo y disuasivo articulado con la Policía de Córdoba. También anunció una importante inversión para dotar de equipamiento a este cuerpo municipal. A su vez, se reforzará el sistema de videovigilancia municipal, superando las 400 cámaras. Yallora firmó un convenio con el Intendente Juan Manuel Llamosas para efectuar reparaciones edilicias en 8 escuelas. Además, el gobernador entregó a los bomberos voluntarios el primero de 3 aportes provinciales que será destinado a la construcción del nuevo cuartel en Banda Norte. Gobierno de Córdoba, seguimos haciendo. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Al adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el modem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. Y seguimos con la segunda edición de CPTV Noticias. Y tenemos que hablar de las mascotas y en este sentido, bueno, hoy 29 de abril, el Día del Animal, ¿no?, de nuestros compañeros. Y vamos a tener información sobre cómo cuidar a nuestras mascotas con estos cambios de temperaturas que hasta nosotros, a todos nos están afectando. Se adelantó un poquito, es un otoño medio invernal, es medio invernal, con mucha humedad, los animales vienen de toda la temporada que ha sido muy calurosa y todavía no han terminado de cambiar el pelaje, porque en el verano los animales pierden todo el pelo. Es importante saber que los animales es un ser vivo, no es una cosa que uno la puede dejar afuera así y que... Nada. En realidad requieren sus cuidados, los perros que tienen principalmente pelaje corto son los que más debemos cuidar del frío, sobre todo aquellos perros también que tienen poca cobertura grasa, porque hay algunas razas, como por ejemplo el labrador o los mastines, que tienen una cobertura grasa, eso les permite tolerar muchísimo la baja temperatura. En el caso del labrador, una raza de origen inglesa, es de caza, de agua, y en Inglaterra hace un frío terrible y los perros cuando el que se dedica a cazar patos, el perro entra al agua y no tiene ningún tipo de problema por la cobertura grasa. Los perros chicos, de poca masa, son los que generalmente padece más el frío o el calor. Por una cuestión obvia, que son muy chiquitos, entonces esos perros también uno se los puede olvidar afuera. En cuanto a lo que es la alimentación invernal, se requiere muchas veces hacer alguna preparación en casa, casera, de polenta, arroz, lentejas, para darle a los animales un núcleo caliente durante la noche y que ese núcleo caliente nos sirve para tener janeca durante toda la noche. Saber que hay razas o animales mestizos que pueden vivir afuera y hay otros animales que no pueden vivir afuera, que tienen que vivir afuera, son de interior. Se viene hablando desde hace muchísimo tiempo sobre la humanización de nuestras mascotas. ¿Cuál es el límite para no empezar a generarle daño también? Mira Beto, la pregunta que usted está haciendo es muy interesante porque en realidad nos estaríamos planteando cómo sería el perro del futuro, cómo debería ser el perro del futuro. Pero hoy en estas sociedades que van creciendo, las ciudades que van creciendo, dejamos de conocernos, entonces el perro pasa a ocupar un lugar en el núcleo de la familia. En cuanto a lo que es la humanización, no se puede humanizar algo que no es humano, pero sí se pueden empezar a escolarizar los animales porque tienen la capacidad, tienen la inteligencia para aprender, para respetar normas, para ayudarlos los dueños. Por ejemplo, en el caso de perros que acompañan a los ciegos o alguno que tiene que andar en silla de ruedas, el perro también los ayuda para que pueda empujar el animalito por la silla de ruedas. O sea, si nosotros estimulamos la inteligencia de los animales, yo creo que en los próximos 15 o 20 años vamos a tener un perro con una inteligencia distinta. Escuchamos, con tanto conocimiento que tiene el veterinario Guille Burr, que siempre es consultado por nosotros y le agradecemos también por esta nota. ¿Qué hacemos ahora del desafío Río Pinto? La primera vez que estoy acá en este desafío Río Pinto, una de las carreras más importantes de América y la tenemos en Córdoba. Hace 28 años que se realiza esta competencia. La verdad que hay que felicitarlo a Jorge y a toda la comisión directiva, porque la verdad que es un trabajo muy importante, que no solamente lo deportivo, sino lo que genera estas competencias, en lo que es la economía regional, la hotelería, la gastronomía, vienen muchas personas de nuestro país y también del extranjero. Así que hay que felicitarlo porque cada vez que se hace este evento, Córdoba se pone en la ventana de nuestro país y en el mundo también. El Ministerio tiene como política, como bien lo dice el nombre, proteger y cuidar el ambiente y también hablar de la economía circular. Son dos conceptos importantes a la hora de hablar de la mitigación y adaptarse al cambio climático. Estos eventos que tienen mucha concentración generan gases de efecto invernadero como la propia actividad cotidiana de las personas. Lo que buscamos es nosotros mitigar las consecuencias de estos eventos con un programa que es de eventos sustentables. Ya lo venimos llevando adelante en la provincia. Y por otro lado es una gran oportunidad para que desde la economía circular podamos mostrarle a quienes participan que los residuos que se generan y sin tener conciencia que es un residuo puede terminar siendo un producto de la economía circular. Para nuestro gobernador la economía circular es un modelo productivo, por lo tanto el residuo es el insumo de esta cadena productiva. Entonces con esto podemos vincular no solo la mitigación y la adaptación de los grandes eventos al cambio climático y con esto mitigar la huella de carbono que este evento en sí genera, sino que también podemos mostrar que hay un lado más bonito en el residuo que tiene que ver con la productividad. La transición energética también para poder ir dejando para atrás los combustibles fósiles y descarbonizar la matriz. En ese sentido pensamos que la bicicleta es protagonista de lo que podemos hacer de políticas de Estado para promover la movilidad sustentable. A su vez también estamos haciendo una acción conjunta de recoger los aceites vegetales usados para hacer biodiesel de segunda generación. Es demostrar el compromiso que tiene la gestión del gobernador Martín Yallora con el ambiente, con las actividades deportivas, él ya lo hizo en la ciudad de Córdoba en su momento, al ciclismo, y acompañar infraestructura y a la ministra de Ambiente y a la Agencia de Deportes. Este es uno de los eventos o el evento más importante del ciclismo en Sudamérica. Tal cual, ¿eh? Gran evento que se realizó este fin de semana. Bueno, y nos estamos acercando al primero de mayo, el Día del Trabajador, y en este sentido el Centro de Empleados de Comercios va a realizar su tradicional festejo. De eso estuvimos hablando hoy con el Secretario General de este Centro de Comerciantes, Carlos Sosso. Cambiamos la metodología, vamos a hacer un asado, hemos cambiado ya hace varios años, y bueno, con el costo que tiene y todo eso es un asado, ¿no? Pero seguimos con esa tradición, y la verdad que es muy esperada también por nuestros socios, como son casi todos los eventos que nosotros hacemos, que tienen una característica, algunos van al primero de mayo, otros, la mayoría, van a la fiesta del Día del Niño, otros van a la fiesta, a la juventud, a la fiesta del Día del Empleo de Comercio, es decir, se va rotando todo eso, ¿no? Porque tenemos un nucleamento de 3.000 y pico de socios, pero no todos comparten las mismas fiestas. Y bueno, la verdad que el miércoles estaremos haciendo otro evento más, que lo habíamos pensado mucho, ¿no? Por estas circunstancias que estamos viviendo, del dinero y de las cuestiones, ¿no? Pero sabemos que es muy esperada por los chicos, y una tradición que la vamos a perder. Así que el asado se va a hacer el miércoles, ya se han entregado las tarjetas, lo vamos a hacer en nuestro predio, como ya también es tradicional. Esto se hace todo a pulmón, por eso lo podemos hacer. Cabe destacar que la comisión directiva, algunos empleados van a hacer los que sirvan las mesas, los que hacen el asado. Bueno, y es lo que hacemos todos los años, ¿no? Ahí está entonces, Carlos, contando este tradicional festejo del Día del Trabajador para el Centro de Empleo de Comercios, que hay y muchos en Carlos Paz, ¿no? En el sentido de que uno de los principales ingresos es el turismo también. Vamos de esta manera a la última pausa y ya venimos con los minutos finales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!